Volvieron a retomar este proceso una veintena de colegios electorales en Cienfuegos. En la segunda vuelta de comicios también ha existido una activa participación de los electores, pertenecientes a diez circuncriciones en las que todavía deben ser elegidos los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. Esas diez circuncriciones, dos pertenecen a Laja, municipio de Laja, uno al municipio de Abreu, y otro, y las restantes siete, aquí al municipio de Cienfuegos. Abren con veintitrés colegios con las condiciones para recibir a todos los electores que deben participar en esta segunda vuelta para completar los diez delegados que permitirán constituir las ocho Asambleas Municipales del Poder Popular en la provincia de Cienfuegos, que cuentan con quinientos seis delegados. Eso, indudablemente, es el primer paso para después constituir la Asamblea Nacional del Poder Popular que se debe estar desarrollando en el primer cuatrimestre de 2023. Otra jornada electoral en Cienfuegos para definir en estas urnas a los diez delegados que se integrarán a las Asambleas Municipales del Poder Popular. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.